Domingo 16 de septiembre, Militantes del Señor en concierto, el concierto titulado Por Tu Amor. Selena es día invitada especial y todos los conciertos de Militantes del Señor siempre son para ayudar a los demás. Y en esta ocasión estaremos donando los fondos a la Fundación Futuro Cierto. Dicha fundación fundada y dirigida por nuestro querido Fray José. Así que ya ustedes saben, no solamente apoyas al ministerio, sino que con la compra de una boleta estás ayudando a alguien a vivir dignamente. Así que ya ustedes saben, 16 de septiembre, Militantes del Señor en concierto. Giovanni Krawinkel, Tu estabas por allá botado, había gente sembrando habichuelas y nosotros tenemos la cachaza y la cara dura después de decir, que la bichuela estaba mala, que hemos juntado. Pero tenemos otras cachazas. Somos católicos, creemos en que hay que cuidar la creación, pero todos los encuentros de nosotros terminan con un grupo de botellas plásticas, de vasos. Tú vas a las parroquias, las llaves están abiertas. Familia, comunícate con nosotros y opina con respecto a las parroquias con toda la basura. Oye, espérate, 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 809-685-4100. ¿Cómo fue que dijo el padre de Neykel? 809-685-4100. ¿Cómo fue que dijo el padre de Neykel? Oye, padre de Neykel y mi párroco. ¿Qué dijo? Oye, déjame ver. Oye, en la misa, el padre de Neykel, cada vez que están dándole aviso, el pobre padre tiene que decir, somos nosotros los feligreses los que tiramos la basura al frente de la iglesia. Mira, para ver qué tan cierto era eso, vino un taller del Celan a la Pastoral de Ecología y dijo, vamos a hacer una cosa, hoy empezamos este retiro de tres días, pero vamos a someternos a una prueba ambiental ecológica. Al final de este encuentro, vamos a llenar este test, y el test era, ¿cuántos plásticos usó el día? Yo conté, wow, yo usé 10 vasitos entre agua y café. En tres días fueron 30 y éramos 20, usamos 600 vasos y botellas. Y yo le pregunté a la casa, ¿qué hicieron con eso? No supieron decirme. Entonces, ¿cómo manejamos a lo interno nosotros? Entonces, debemos ser más coherentes. Entonces, ¿qué pasa? Como a veces los problemas no lo son, porque tú no sabes que es un problema, ya yo le estoy diciendo, son un problema. ¿Ustedes quieren saber cómo supimos que es un problema? ¿Tú viste ese mar en el malecón de vasos y plásticos? No, 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 tremendo, tremendo. Mira, uno decía Miguelín, uno decía Giovanni, uno decía los nombres de cada uno de nosotros, de toda la cultura dominicana. Entonces, estamos en un momento tenso, donde estamos viendo signos que la naturaleza, mira, hay un filósofo dijo, oye esta frase. Y nos quejamos, manito, cuando vemos huracanes que remeten fuertemente con nosotros y es la tierra respondiendo al trato que nosotros le estamos dando. Y fíjate, el cántico de las criaturas dice, viento huracanado que cumple con sus órdenes, bendecida al Señor. Por aquí van a pasar huracanes siempre. Ahora, qué tan fuerte o tan débiles seamos, será el impacto. Y mientras más, mira, tú estás peleando con alguien y te da y te rompe una costilla, tú lo aguantas, pero el segundo golpe en la costilla rota te va a doler el doble. No, 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 no hay que hablar. Porque el golpe va a ser el mismo, pero tu costilla está rota y estás más débil. Eso pasa cuando fraccionamos las defensas naturales, qué ha hecho la naturaleza. Un filósofo dice, y el Papa lo plantea en la encíclica, oye esta frase, Dios siempre perdona. Real. El hombre a veces perdona, la naturaleza nunca perdona. Fue hecha con unos códigos de Dios y esos códigos no cambian, nosotros las forzamos a cambiar. Por ejemplo, a veces sembramos, vamos a reforestar, octubre, que es el mes de la reforestación, es el mes del patrono de la ecología, San Francisco de Asís. Pero cuando tú ves que la naturaleza ahí no puso aguacate, no lo siembres. Hay un conflicto en Sierra de Bauruco, porque nacen varios ríos, entonces el aguacate succiona mucha agua, y cuando la succiona ahí, los de abajo ya no tienen agua. Ahora, ¿cuál es el efecto? Que todos esos pueblos de abajo no tienen agua. ¿Por qué? Porque yo puso una especie que la naturaleza ahí no puso. Ahí no puso. Un río pasa por ahí, por un cauce, y de repente yo los represo. Todas las especies esperan que va a caer agua, pero yo se las represo, entonces ya se quedan esperando agua y se mueren. Pero el día que ellas dicen, no va a caer agua, y ellas se abren más, entonces yo abro la represa y le bombeo agua. Y se ahogan, entonces ahí se rompe, entonces el ser humano no puede alterar eso que Dios ha hecho, por eso es cuídalo, espérate, cuídalo que yo te dejé. Con ese sentido de responsabilidad, el Papa pregunta en la encíclica, ¿y qué clase de mundo es que le queremos dejar a nuestros hijos? A las generaciones que no sucedan, y habla de una responsabilidad intergeneracional. Así que yo a mis hijos no les puedo dejar un basurero, por Dios, porque me va a reclamar. Mira, hoy nos acompañan los chicos de Juma con Cristo. Ay, qué bueno, yo hablé de ellos el navegando, el Luma. No, no, Dios ha permitido que este sea el momento de estos muchachos, de estos muchachos proyectar lo que Dios ha puesto en sus corazones. Chicos, nombre y payolemo el ministerio. Entonces me le hacen preguntas a Giovanni en base a lo que hemos estado hablando. Ajá. Qué preocupaciones tenemos nosotros como cristianos, como sociedad, en base al daño que nosotros estamos, nosotros mismos, estamos haciéndole a esta tierra que el Papa Dios nos ha dejado a nosotros. Muy buenas noches, gracias por la invitación al programa. Nosotros somos una representación del ministerio Juma con Cristo. Estamos haciendo música para nuestro Señor. Señor, recientemente hicimos el lanzamiento de nuestra... Papá, pero espérate, Misael, Misael, nombre, grupo, y hámelo una pregunta a Giovanni. No, pero espérate, pero... Se me fue en payola, tú te vas a hablar que tú estás frío. Y los aplausos de ellos, no van ahora, ¿no? El flaco, el flaco se fue. El flaco se fue. Se acabó, está caliente el flaco. Dale, dale, Misael. Bueno, mi nombre es Misael Gutiérrez. Aquí nuestra dueña acompañante. Mi nombre es Pamela Bautista. Yo soy Giovanni. ¿Ah? Entonces, Misael, en base a lo que hemos estado hablando, ¿qué preguntas tenemos para nuestro querido hermano Giovanni Krawinkel? Primero, estamos muy admirados de lo que hemos estado aprendiendo con lo que Giovanni ha estado compartiendo con nosotros. De verdad que sí. ¿Qué consejo o qué consejo práctico que podamos emplear como familia en nuestra sociedad, sencillo, que podamos aplicar ya, tú podías darnos para nosotros cuidar nuestro ambiente, nuestra casa común? Mira, en esta encíclica, papá, la novedad fue que al final el papa termina diciendo, y le voy a dar 10 consejitos que sean prácticos. La primera, ahorremos energía eléctrica. Si usted va y tiene aire acondicionado, no lo deje prendido para que en la noche el cuarto esté, porque una gran problemática que está pasando de la contaminación es para generar energía eléctrica. Las plantas que generan energía eléctrica, generalmente basadas en petróleo, y los carros generan mucha contaminación. Entonces el papa dice, si se van a un retiro y son 10 personas, no se vayan en 10 carros, váyanse en 4 y ahorren combustible. Y así, no boten comida, dice el papa, porque si hay gente con hambre, usted va a un retiro y se come la mitad y la otra mitad a la basura. No, 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 no servimos de más en los retiros. Oye. No, y después la echamos y la botamos y lo peor, mezclamos comida con plástico, con funda. Servilletas. Servilletas. Sí, sí, sí. ¿Y para qué te sirve eso? Si separáramos incluso la comida que sobrara, pudiéramos hacer compost. Y en vez de beber un jugo de cartón, tendríamos en las casas de retiro naranjas sembradas. ¿Y qué le echamos de abono? La comida que sobra. Entonces ahí tenemos que ser más hábiles. Y el papa incluso dice, cuando vayan a comer, denle gracias a Dios, porque tú la tienes hoy. Y así una serie de cosas. El agua, el problema número uno planteado por el papa es el agua. Porque el ser humano, ninguna especie viva sin agua sobrevive. Entonces, ¿cómo manejamos el tema del agua en las casas? ¿Con cuánta agua tú te cepillas? Mira, hay gente que abre la llave, toma el cepillo y empieza... O bañándose. Y no, no, yo la abrí media hora para que se mezcle el agua tibia y la caliente. Y el agua chorran, ran, ran. No. O sea, eso que lo haga una persona inconsciente, que no tiene que... Es más, que no sea cristiano. Uno que no sea cristiano. Entonces, esos son algunos... Los cristianos tenemos que ser dicen más conscientes. Es más, ¿dónde tú trabajas? Bueno, que voy a meter al medio mucha gente ahora mismo. ¿Dónde tú trabajas? ¿Dónde tú trabajas? Mira, nosotros dirigimos ahí la Comisión Nacional de Pastoral de Ecología. ¿A dónde está ella? De la Conferencia del Episcopado Dominicano. Yo he ido a la Conferencia del Episcopado, familia. Toma, mira el carnet ahí, por si tú... He ido a la Conferencia del Episcopado, familia. Y me he encontrado en el baño con dos llaves abiertas, Giovanni. Sí, en los obispados, en las escuelas católicas. No es relajo. Estoy diciendo algo real. Entonces, un... He llegado al lugar donde estamos los cristianos. Pero mira que bien, una cosa práctica. Llegaste a la parroquia, llegaste a la conferencia, a tu casa, encontraste la llave abierta. ¿Tú sabes lo que tienen que hacer? Cérrala. Si está dañado, arréglala. Pero la dejamos. Y ese consumo de agua, tú no te imaginas cuánto es galones al día y lo que le cuesta al Estado, no tanto por lo que le cueste, sino el proceso de sacarlo de una montaña, purificarlo y llevarlo a tu casa. Para que tú la abres y se pierda. Esas son algunas de las cosas prácticas que podemos hacer. Que nosotros... Que no hacemos... Cosa de la vida. Me da culpa. Regularmente en casi todas las parroquias no hay agua. No, porque la gente rompe las llaves. Pero es por nosotros mismos. Nosotros mismos no lo cuida. Por el consumo que hacemos, mano. El mal uso de las cosas que nos hacemos. Sobre todo el caso grave está en el manejo de los plásticos. Eso fue un feo espectáculo de un malecón lleno de plásticos y que salió a nivel mundial en un momento donde nos queremos ganar 10 millones de turistas. Esa es la bienvenida escrita con basura. No, por Dios. O sea, aquí hay que hacer una alianza de educación. Bienvenido, gringo, con botellitas de agua. Nosotros somos los más buenos. Por ejemplo, mira, para citarte un caso, este sábado hay limpiezas de ríos y costas. Todo el que se pueda sumar. Hoy tuvimos una reunión con el Ministerio de Medio Ambiente para que las parroquias que están cerca de costas y de ríos se sumen a... Ah, que no fui yo que la tiré. ¿Qué importa? Limpiamos nuestra casa común. ¿Para qué tenerla tan fea? Sobre todo en una isla como esta, que es una joya. Aquí hay escenarios naturales como no los hay en sitios del planeta. Tenemos tantas bellezas naturales que parecería un gran continente y somos una islita. Y el agua que aquí nace, los ríos, no nos viene de otro lado, no nos viene de Puerto Rico ni de Venezuela. No, no, es de aquí. Nacen aquí, cuando los sequemos, sobre todo lamentablemente con un vecino que no cuida sus recursos naturales como es nuestro querido pueblo de Haití. Entonces, cuando nos veamos sin agua, ¿para dónde vamos? No, no, Giovanni, ¿tú sabes para dónde vamos? Vamos a una pausa, familia. Ah, bueno. Familia, vamos a una pausa, que Giovanni lo cometía asustando. Yo te dije a ti que pida cuatro horas de programa, yo te lo dije. Giovanni lo cometía asustando, familia, vamos a una pequeñita pausa. Luego retornamos con buena música a cargo del Ministerio Juma con Cristo. Y vamos a hablar de Alabanza 4K, familia. Tenemos boletas gratis para los que llamen. 809-685-4100. Ya ustedes saben, vamos a una pausa y volvemos atrás. El girocopio. 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 Gracias por ver el video.